Respecto justamente de lo que decías también, ¿cuántos productos van a llegar a la provincia? Bueno, los supermercadistas locales ya dijeron que de la lista de más de 1.200 a Mendoza llegaría a la mitad, unos 700. Vamos a saludar a Romina Ríos, de la ONG Protectora. Romina, ¿cómo le va? Los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7. Gracias, Romina, por este contacto. ¿Cómo él está? Bien, preocupados por todo esto, se habla mucho desde la semana pasada, el acuerdo finalmente no sale, lo contaba Noelia, de los 1.300 productos, solamente la mitad podría llegar a la provincia de Mendoza. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué sabe usted? Lo mismo que ustedes manejan, todos de récord, en principio de lo que son los pequeños productores o almacenes más chicos, tienen la intención de poder acompañar esta medida de parte del gobierno nacional y están un poquito, digamos, enfrentados a lo que son las grandes empresas que están ejerciendo el monopolio de la producción de determinados alimentos. Así que, por ahora, no nos han convocado nosotros a las asociaciones, somos 43 en todo el país. Sí, hay de parte de lo que es el equipo de trabajo del Secretario de Comercio Interior, serias intenciones de convocarnos en el resto de la semana para poder seguir trabajando en conjunto. Situación que no se había realizado con asiduidad con Paula Español, que era la secretaria anterior. Así que, también a la espera, como ustedes lo han mencionado, de que se logre llegar a un acuerdo que sea de cumplimiento efectivo y que, obviamente, no tengan que acudir a la aplicación de una ley tan rígida como es la ley de abastecimiento. Romina, lo mismo que empezabas diciendo vos, lo decían incluso desde la semana pasada algunos propietarios de mayoristas en la provincia de Mendoza de capitales mendocinos. Por ejemplo, Rubén David advertía que ellos también se habían enterado por los medios de este acuerdo de precios y que no había habido, al menos hasta la semana pasada, muchos avances. Pareciera ser que está un poco cortada, ¿qué sería la cadena de diálogo? Porque por ahí nos falta un poco de información. Tal cual vos lo mencionas. Normalmente las reuniones, las decisiones y todos los efectos que pueden llegar a tener las resoluciones, dictámenes y demás medidas que tomen a nivel nacional, se trabajan todas en Buenos Aires. ¿Y quiénes se sientan en la mesa? Bueno, justamente las grandes corporaciones y quiénes son a veces los representantes de los mayoristas, pero que están situados en Buenos Aires. Por eso pasa justamente, hemos coincidido muchas veces con el señor mayorista que mencionas. En muchos de los criterios también coincidimos y él siempre es muy proactivo a querer cumplir con la normativa y tratar de lo que dependa de él, obviamente, hacer cumplir estos programas que muchas veces traen más dificultades que otra cosa. Como vos lo mencionabas, de la lista de los casi 1.300 productos, la mitad llega a Mendoza y eso no es de ahora, eso ha pasado siempre con todo este tipo de programas. Las marcas no son conocidas, no llegan acá, entonces en algunos casos cuando hay buena voluntad de algunos supermercadistas, lo que hacen es reemplazarlos por otros productos de otras marcas de similares características y similares precios. Pero bueno, ahí justamente pasa que se vuelve a distorsionar el programa y el fin que quieren lograr. Lamentablemente sí, hay poco diálogo y sobre todo nosotros que somos asociaciones del interior de este tema de que nos deberían haber convocado nosotros también para poder llegar un poco a la realidad de lo que se vive en la calle de parte de los consumidores, pero por el momento este es solo un acuerdo que va por el lado de los empresarios. Veremos después qué herramientas tenemos nosotros y para qué nos convocan, digamos, en específico. ¿Cuál es el drama de la República Argentina? Falta un gran acuerdo de precios, gobierno, empresarios, consumidores, que estén todos dando su opinión y que no cuando vamos a un determinado lugar vemos que el producto, el café, ayer estaba a 100, mañana va a estar a 150 y después terminan 200 en pocos meses. ¿Cuál es el problema que ven ustedes para pensar en el consumidor, para pensar en la gente que cobra un sueldo, que quiere ir a pagar un producto y que por lo menos en un año tenga, si varía el precio, que sea lo menos posible, una o dos veces y no cada semana, cada 15 días, como pasa en muchos lugares aquí en la Argentina? ¿Cuál? Mira, el primer problema, y lo tenemos a la cabeza y ese va a afectar a todas las áreas de los sectores, es la inflación. Y lamentablemente ningún gobierno todavía ha podido por lo menos mantenerla estable o tratar de ir eliminándola progresivamente. Y ya después tenés como adicionamiento en el caso específico de lo que son los productos de consumo masivo, que hay un, al haber casi un nulo control, nadie sabe en dónde está el agregado artificial o no de ese precio. Es decir, el productor, desde el productor sale a un determinado precio y en lo que es la cadena de comercialización en el medio sufre un incremento muy alto, que lo termina pagando el consumidor final. Entonces, tenés el reclamo del productor, que estaría al principio de la cadena, el del consumidor que está al final que paga y en el medio no sabemos qué pasó entre los distribuidores, proveedores y demás intermediarios que hay. Entonces, hay que hacer un control efectivo, hay que saber efectivamente dónde está produciéndose este descontrol y este desbalanceamiento, porque también a sí mismo lo han criticado los pequeños comerciantes. Realmente no están de acuerdo con este incremento abusivo en los precios, que justamente se llama como la ganancia artificial. Es un aumento artificial en los precios que no tiene correlación con los costos. Entonces, para eso sí hay que hacer una auditoría bastante importante, no que son la mayor cantidad de productores y comercializadores. Y ahí es donde pasas a chocar con el Estado, porque el Estado empieza a inmiscuirse en ese ámbito en el cual nunca lo ha hecho y de aplicarse la ley de abastecimiento pasaría a hacerlo. Entonces, realmente es una lucha de poder y estamos hablando de los productos alimenticios o productos de consumo masivo, pero sucede con las prepagas, sucede con la telefonía, sucede con los servicios públicos. Entonces, realmente es, nos sentamos a hablar, queremos hacerlo de acuerdo, o por lo menos cumplen las leyes, pero realmente esto después no sucede y por eso mismo hay un descreimiento total a este tipo de medidas de parte de los consumidores. Ya hay un poco, digamos, no saben bien qué es de precios cuidados, qué sí, qué no, si está el cartel, la ley de góndolas. Realmente ya le perdieron el interés en esto porque ven, como vos mencionabas, que día a día van aumentando los precios de los productos y no saben a qué se deben, no saben quién tiene la culpa, pero saben que ellos lo tienen que pagar porque tienen que alimentar. Algunos alimentos son prescindibles, otros no. A veces le echan la culpa al dólar, al blue, al oficial, y a veces aumentan las cosas por, bueno, el producto de todo lo que vivimos aquí en el país. Bueno, pero en definitiva los más perjudicados somos siempre los consumidores, Romina. Así que te agradecemos muchísimo este contacto porque la idea es brindar mayor información que todavía, y al no estar cerrado el acuerdo, no existe, pero vamos a estar al pendiente y seguramente volveremos a molestarte cuando vaya avanzando esto. Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.